1986 es recordado como un año de crisis petrolera, precios y obviamente de crisis de ingresos para Venezuela. La situación en la OPEP fue bastante complicada para ese año. Arabia Saudí venía perdiendo participación en el mercado, tanto productores independientes como de la OPEP lo estaban afectando y estableció entonces un mecanismo para apreciar su crudo en base a lo que se conoce como el netbacker. Esto a su vez lo que hizo fue que otros productores de la organización del cartel petrolero buscasen mecanismos similares y eso derivó en una guerra de precios. Esa situación obviamente afecta a Venezuela, su caída de ingresos es del 50% derivado de la renta petrolera con respecto al año 81 y vivimos entonces una crisis económica que se inició por cierto en 1983 con aquel famoso Viernes Negro. En ese momento, en la semana del 5 de julio de 1986, el gobierno de Jaime Lucinche establece una serie de medidas económicas para tratar de buscar reactivar la economía y paliar los efectos que estaba teniendo esta situación en el país. Entre ellas podemos citar que la deuda privada externa que se estaba reconociendo a la tasa de cambio de 4.30 bolívares por dólar pasa a valorarse a 7.50 bolívares por dólar. Esto obviamente al sector privado le afectó, no fue de su agrado que hubiera esta devaluación pero la situación económica no permitía otra solución, por lo menos los que justificaron los medios económicos explican. Por otro lado, el gobierno de Lucinche estableció una reforma fiscal importante para aumentar el ingreso del gobierno. Se prohibieron la importación de productos, entre ellos del sector agrícola, que se producía en el país. Y además, bueno, se establecieron unos programas de incentivos económicos como por ejemplo 5.000 millones de bolívares para el sector de la construcción en lo referente a viviendas sociales, 3.000 millones de bolívares en relación al turismo. Y bueno, además de todo eso, se estableció un programa de social, entre ellos podemos recordar el vaso de leche para los niños que atendió a 2 millones y medio de niños en Venezuela. 1986, un año de crisis económica en el país muy severo. Gracias. Gracias.